... Hace entrega del premio Patricia Galán, ganadora del festival del año 2008. Disco de oro en 300 euros. ¡Gracias por ver el video! La Trupe es una asociación cultural y por lo tanto se dedica a hacer cosas culturales. Nuestro aspecto es, hay otras asociaciones culturales que se dedican a otras historias, nuestro aspecto es el musical, el espectáculo, el divertir a la gente por medios, en este caso, audiovisuales. Hoy sé que firme fui y que acepté ser rico como era. Y así logré vivir a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez también o tal vez perdí. Pero ahora sé que fui feliz. Que si lloré, tal vez quieras ver, quiero vivir hasta el final a mi manera. Y así logré vivir hasta el final a mi manera. ¡Gracias por ver el video! A medida que han ido pasando los años han ido viniendo gente de toda la provincia, de toda Extremadura. Y, por ejemplo, este año viene gente de Andalucía. ¡Gracias por ver el video! 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 Siempre he cantado, canto en dos grupos actualmente, pensé que esta podría ser diferente. Me gustaría dedicarme a esto, pero nunca se sabe. Pues nada, yo he estado, llevo ocho años en orquesta y canto desde pequeña. A mí me gusta el flamenco, sobre todo, y después con la copla, me gusta toda la música que se puede escuchar. Primo hermano de mi corazón, me importa tres pitos que diga la gente, que doy y que vengo con el largar. ¡Gracias! 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 Pues me comentaron del festival el año pasado y me gustó bastante la idea y vine y canté por primera vez. Y a partir de aquí, bueno, pues empecé con mi orquesta y este año pues decido venir para ganar. ¡Muy bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Need to benefit all your pain I will be the time that I became When you need the world to love you